Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Concluida la segunda etapa del Tour Down Under, ha sido victoria y liderato para Patrick Bevin del equipo CCC. Es la primera victoria World Tour para el neozelandés y la primera victoria del nuevo equipo CCC. Recordamos que este equipo es la función entre el antiguo EMC y el CCC, equipo Pro Continental. En cuanto a la etapa, fue una jornada tranquila, sin contratiempos, eso sí, con muchísimo calor, una temperatura en torno a los 40 grados centígrados. Y lo más llamativo de la etapa, por lo que decíamos no sucedió mucho, fue la caída en el último kilómetro que dejó fuera a Viviani y cortó la carrera o el pelotón en dos. En la parte de adelante quedaron Ewan, Sagan, el mismo Bevin y él fue el más fuerte. Se impuso con muchísima autoridad ante Ewan y un Sagan que no ha encontrado su ritmo en ningún momento de las dos etapas que ha disputado. Ewan, digamos que ha disputado el sprint. Siempre ha estado siguiendo rueda, algo que es tradicional en él, pero no ha podido superar a sus rivales. Bevin, decíamos, se mostró muy muy fuerte, superó con autoridad. Ewan también un poco, no sabemos si es que tampoco ha encontrado su ritmo, no sabemos si es que el calor les está pasando factura a los corredores, pero en el sprint ya de frente perdió fuerza y fue Bevin con más soltura, en el que más tiempo pudo mantener esa velocidad para llevarse el triunfo. También Luis León Sánchez era el que estaba ahí de la Astana, que en un momento se le veía adelante con cierta posibilidad de ganar, pero no pudo ser para él. Todos los favoritos al título se encuentran con el mismo tiempo a solo 15 segundos de la punta y en ese grupo se encuentra Harlinson Pantano, está en el puesto 84. Para esta noche, etapa 3, la etapa más dura de toda la carrera, con 150 kilómetros entre Lovethal y Ureitla y 3,573 metros de desnivel positivos. Es decir, un verdadero rompepiernas con constantes subas y bajas. La primera parte cuenta con un puerto de segunda categoría y la otra mitad es un circuito al que se le darán cinco vueltas, pero como decimos, siempre para arriba y para abajo. La meta se encuentra tras un descenso de kilómetro y medio, así que, como lo venimos diciendo, esta es una etapa para poncheos, ciclistas que pueden hacer esos esfuerzos cortos, pero muy potentes y recuperar rápido. Puede ser una etapa para Michael Valgren del Dimension Data, para Luis León Sánchez. Veremos si Sagan ya encuentra sus piernas. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién gana la etapa? Por favor, compártanos su opinión en la sección de comentarios, que con mucho gusto los leeremos. Amigos, como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos. En este momento, en el centro de la pantalla aparecerá el logo de Pasión Ciclismo, para que le hagan clic ahí y se suscriban los que aún no lo han hecho. También les recomendamos hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y así no se pierdan ninguno de estos en los videos. Les agradecemos pues amigos y los esperamos en la próxima oportunidad.